Radio 7 tiene el agrado y el placer de presentar a Ruth Samantha Guevara, 20 años tan solo, y que nos va a contar la historia de su vida para que usted también se informe. ¿Cómo te va Ruth Samantha? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. De todo, darle las gracias por el espacio que nos está brindando. Es realmente un gusto. Ruth Samantha, ¿cómo te dicen? Samantha. Samantha, te ubican así de una de Samantha. Bueno, Samantha, contanos. Es decir, hay una alegría importante en tu vida porque vos en pocas horas vas a recibir el Documento Nacional de Identidad acreditando estos nombres y apellidos. Sí, realmente es algo muy emotivo para mí, ya que siempre me identifico como una mujer desde que nací. Siempre fui y gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia ante todo. Y ahora sí, puedo decir, soy legalizada. Y me siento orgullosa de ser lo que soy porque realmente es algo muy lindo. Es una experiencia muy hermosa que muchos dicen es algo que se transforma, no les gusta. Y no es algo que nos gusta. Nacemos así porque en mi caso yo nací así. Desde chica me identifico como una mujer y desde chica fui y seguiré siendo una mujer. Samantha, ¿y a todo esto viste cómo somos y la idiosincrasia nuestra? Es decir, ¿algún inconveniente en el colegio o en el barrio? Mira, yo desde chica tuve el apoyo de la escuela 352, que fue la escuela primaria. Escuela Guillermo Páez. Guillermo Páez. Gracias a Dios recién estaba como directora la profe Mónica. Gracias a ella y a todos los colegas de ella, tuve un apoyo muy bueno de su parte desde chica. Siempre me apoyaron, trataron de hacer capacitaciones sobre eso a los mismos chicos para que yo no sufriera eso. Entonces desde chica tuve contención y ayuda que sí, desde ahora me hace muchísimo. Ahora ves para abajo y ves que sí tuviste un fundamento para salir. Ah, bien. O sea que no tuviste mayores inconvenientes con... No, gracias a Dios la población de Villa Unión, no. Sí, puede haber algún insulto de un niñito, pero es algo muy inocente. Pero de gente grande yo jamás sentí un rechazo. Yo realmente son unas personas muy abiertas al colectivo de la LGBT, lesbiana, gay, bisexual y trans. Realmente Villa Unión es un ejemplo porque no, yo no, no sufrí muchísimo, no sufrí casi nada. A la comparación de que otras personas cuando fluyen y quieren ser lo que realmente son, los sufren, en cambio yo no. Yo gracias a Dios no tuve. Bien, y estás ahora a poquitas horas de recibir tu documento. Es decir, ¿ya lo tenés en el documento? Sí, realmente lo tendría que haber recibido hoy como estaba trabajando en el municipio. Lo dejé, no hubo nadie en mi casa, entonces pasaron a dejarlo y como no había nadie no lo pueden dejar. Así que tengo que pasar mañana por el cocheo y ya está. Bueno, y después de que tengas el documento en mano, va a haber un pequeño acto simbólico de entrega del documento por parte de nuestras autoridades. Nuestras autoridades, sí, que nos apoyan gracias al intendente, al profe Fabián, secretario de gobierno. Hablamos del intendente Profesor Yamil Sarruf, al secretario de gobierno, al profe Fabián Cortés y a Hugo Paez, que fueron las personas que más apoyaron esto y realmente es algo lindo que las personas de tus autoridades sepan reconocer y sepan ayudarte, que es una contención muy buena. Fundamental. Sí, fundamental. Samantha, ¿algún mensaje a la comunidad, a la gente, a los chicos? Es decir, porque quizás hay otros casos que se estén reflejando en esto, que están mirándote a vos y hablando del tema, y que no se animan o que esto que aquello. Bueno, sí, es muy linda esta experiencia, ante todo, sí, es cuesta, porque sabes cuando, cuesta muchísimo, porque sabes que cuando vos decidís esto, sos una contra todos y sabes que tenés que luchar y si tenés que es, no, no significa que tenemos que sobrellevar a la gente o sobrepasar por encima de ellos, pero sí imponer respeto para que, y ante todo, respetar para que te respete. Si no respetas, no te van a respetar. Es así, mi madre siempre me lo inculcó, y gracias a Dios tuve una buena enseñanza. Y sí, ante todo, que traten de salir, que ahora, como voy a ser directora de la diversidad de género del municipio, vamos a tener ayudas psicológicas, contención para la familia, ayuda económica, en fin. Voy a estar para lo que necesite, véanme como una amiga, no como una directora, yo les voy a ayudar. Y esto es realmente, como yo me sentí apoyada, voy a apoyar a otro para que no sufra las consecuencias que otras personas lamentablemente lo sufren. Bien, yo te voy a pedir ahora que te pongas de pie para que la gente, en este caso, te pueda mirar. Esta es Samanta, Ruth Samanta, la mujer que se convierte en el primer caso de Villa Unión, por lo menos, oficialmente, en esta materia, en este género, ¿no? Sí. Así que, Ruth Samanta, felicitaciones, y nosotros, ¿podés contar con la radio para lo que necesites? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a usted y a todos. Bien, ahí está. Ruth Samanta Guevara.